de la blusa y de los pantalones cortos, sí, ahí, ahí ya hablaba otra vez, aquí estoy. Alto, alto y fuerte quiero verte, pon cara, respira hondo, pon tus ojos, encisó, alto y fuerte, con los ojos que miran el sol, con el corazón hendido y los brazos abiertos, con la cara firme y la voz alta, eres, eres el hombre de tu vida, alto y fuerte quiero verte, pon cara, respira hondo, pon tus ojos en sus ojos, y no, y no que el poder que tu le raccordes, que el terreno que tu le recèdes, que la fragilité de la colère, alto, alto y fuerte quiero verte, llora, grita, que el silencio siempre ahora las mismas.